Hola Fernando, la nueva revista Pome es muy, muy, muy aprovechable, modelos chulos y guays. Vamos a empezar a hacer algunas combinaciones. ¿Qué te parece el pantalón Emily con el Top Arlen? La verdad es que es una combinación juvenil, práctica, de hecho para el pantalón que queda así, un estilo tipo, como si fuera vaquero, perfectamente, una gabardina vigore, puede ser que tiene un poquito de elasticidad y cuerpo acompañado de una viscosa, puede ser en esta combinación o muchas otras, hay disponibilidad de colores. Otra combinación con el pantalón Emily es la camisa Billy. Correcto. A ver si te aprenden los nombres, que no son tan fáciles. Es el mismo pantalón anterior, pero con otro tejido. Con una gabardina, blandita, un poco elástica, para que se acople y no sea perfecta a la hora de movernos. Que trabaja súper bien, que yo le hice la falda a mi madre. Acompañado, por ejemplo, de otra viscosa con mucha caída, que es lo ideal para el verano. Precioso. El vestido Tamar nos da dos opciones. Hacerlo con un único tejido o combinando dos estampados, liso de estampado o dos tejidos. Venga, proponnos. Lo ideal para el vestido Dres Tamar es que es prácticamente igual que el que nos viene en el modelo. Es un algodón lavado que imita el lino, pero tiene el cuerpo y la caída como si fuera una doble gasa o muselina. Y en la combinación de dos estampados, yo, todo quien me conoce, sabe que no soy muy afana. Dos estampados diferentes. Por lo tanto, una combinación hecha de un cuadro en compañía de un liso, por ejemplo, en esta gama de color, bugambilla, que es uno de los tonos del verano, queda mucho mejor. Llevas la comodidad de un vestido y aparenta dos piezas. La falda flora también la tenemos en dos tejidos, liso y estampado, variaciones. Aquí esta revista mola porque da muchas, muchas variaciones. Y el jefe nos da todavía más. De hecho, es una falda súper cómoda con una cintura ancha en el cual lleva una especie de cinturón para que haga bonito. Es una falda larga con caída, entonces lo ideal es una bambula de poliéster tipo chambray, color neutro. Y si eres atrevida, cara, el tiempo que estamos, el calor, ¿por qué no? Algo completamente desenfadado. El short Isabel lo ha elegido mi hija y se lo voy a hacer. ¿Quién se niega a un hijo? Venga, ¿quién nos propones? Mi hija ha elegido ese tejido. Es un short bonito, sencillo, pero además cómodo y práctico, que perfectamente puede ir con un lino liso como pone aquí, o un poquito más desenfadado. Un lino tipo vigoré. Y otra propuesta que queda perfectamente es una llamada loneta Haspanamac, que son, pero tienen una caída y un tacto especial, no como loneta, sino como unas jabardinas finas. Porque sale un algodón 100% y te invitamos a que pases a ver todo el colorido disponible. Gracias. 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 Gracias.